¿Qué hay? Buenos días. Encantado de estar una vez más en el Instituto Logístico Tajamar, con el que a lo largo de los años he colaborado en numerosas ocasiones y de atender. Yo creo que es la primera vez que uno como tal me convoca a algún tipo de acto, pero en cualquier caso las asociaciones que dieron lugar a uno, pues vengo dialogando con ellas, yo creo que prácticamente desde su propia fundación. Es lo que pasa cuando se tienen muchos años. La ley del año 87, la ley de ordenación de los transportes terrestres, yo creo que supuso un hito importante o fundamental en la visión que hoy día tenemos del mercado de transporte. Teníamos con anterioridad una legislación técnicamente buena, pero que se había aprobado en los años 40 y había quedado notablemente desfasada para lo que era el hecho del transporte y el mercado de transporte a lo largo de 30 años de vigencia o más. En el año 87 se aprueba la lote con dos o tres elementos importantes, una visión ya de cierta profesionalidad en el ejercicio de la actividad de transporte. Un segundo elemento, yo creo, abre la administración con norma, con rango de ley, al diálogo con el sector. A partir de ese momento aparecen instrumentos tan potentes de diálogo como el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Y, de alguna manera, en tercer lugar, presupone una visión ya puramente o mucho más cercana al mercado europeo como tal. Coincide la lot prácticamente con el ingreso, muy poco después, con el ingreso de nuestro país en la Unión Europea. Por tanto, la lot supone también la incorporación ya de lo que entonces era una normativa muy básica de la Unión Europea en materia de transportes, su integración en nuestro ordenamiento. Digo muy básica porque la Unión Europea fue muy lenta en empezar a regular la materia de transporte y, cuando empezó, ha sido un proceso progresivo. Inicialmente, la poca o mucha legislación que va dictando tiene rango de directiva que requería la transposición a derecho interno por parte de los Estados miembros y, por lo tanto, requería un acto posterior para su entrada en vigor en cada país. Aunque lo cierto es que, desde hace unos años, la tendencia de la Unión Europea es a regular cada vez más detalladamente el hecho del transporte y, además, regularlo con normas con rango de reglamento. Y el reglamento comunitario, como saben, no requiere transposición a derecho interno, sino que es de aplicación inmediata en todo el territorio de la Unión Europea. Luego, cada vez vamos teniendo un esqueleto, corsé, como quieran llamarlo, normativo más potente y común para todos los Estados miembros. Eso, entre otras cosas, hizo que nos replanteáramos ahora un cambio en profundidad de esta ley del año 87. No es la primera vez que se retoca la LOD desde su entrada en vigor. Esta es la duodécima vez que, con mayor o menor intensidad, se revisan diversos aspectos de esta ley. Y eso me da pie a considerar o a tratar de señalarles que no debiéramos mirar esta modificación de la LOD, que es importante en tanto en cuanto afecta a un buen número de artículos y, además, a artículos fundamentales en la definición del mercado de transporte, en la ordenación del mercado de transporte, pero a no verlo como un hecho puntual, sino como un hecho que continúa toda una filosofía que se viene avanzando desde la propia entrada en vigor original de la LOD. La LOD había definido al transportista, de alguna manera, como el empresario titular de autorizaciones de transporte. Esa concepción tiene una quiebra importante alrededor de hace unos cinco o seis años, con diversos cambios normativos. Ya el empresario transportista no es el titular de autorizaciones, propiamente dicho, es la empresa habilitada para hacer transporte, hay ya una única autorización más ligada al concepto empresa que al concepto vehículo, y ahora se da un nuevo paso en el sentido de que la autorización de transporte como tal pasa a ser, de alguna manera, lo adjetivo. La autorización de transporte es una pura certificación de que ese empresario cumple todos los requisitos y todas las condiciones que le permiten o que le habilitan para operar en el mercado de transporte. Ya no es tanto que la administración habilite a una empresa a ser transportista, como que la empresa que acredita estar preparada o cumplir todas las condiciones para ser transportista, y la administración lo comprueba, le expide una certificación de ello, que es la autorización. Por tanto, un proceso que viene avanzando y en el que yo entiendo que se va a profundizar en los próximos meses y en los próximos años. Por tanto, es un proceso no terminado. Ahora se encuentra ya en tramitación muy avanzada un texto refundido de la LOT, que va a aprobar el Gobierno por Real Decreto Legislativo. Como les decía, esta es la duodécima vez que se toca la LOT. Era importante, por razones de transparencia normativa y de seguridad jurídica, que todo eso que se ha ido modificando se ponga ya en un texto ordenado, donde a la misma cosa se le llame siempre de la misma manera y guarden la debida relación unos artículos con otros. Este texto refundido no innova nada, es poner por orden la LOT en su texto actualmente vigente. Pero también hemos empezado a trabajar ya en el Ministerio en el desarrollo inmediato de la LOT, un nuevo reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La ley que ha modificado la LOT da al Gobierno dos años de plazo para hacer este reglamento. Yo creo que hay espacio suficiente para que se produzca un diálogo importante entre las asociaciones que integran el sector y los usuarios del transporte y la propia administración, para que intentemos entre todos acertar. No obstante, yo entiendo que no va a ser imprescindible agotar ese plazo de dos años y que probablemente podamos tener un reglamento con anterioridad. Entre tanto, sí hay algún elemento puntual en relación con el régimen jurídico del acceso a la profesión de transportista, que inmediatamente probablemente acometamos su modificación por vía de orden ministerial, fundamentalmente en cuanto al proceso y los requisitos para la obtención de autorizaciones, y muy especialmente en cuanto a la clasificación de autorizaciones. Si yo tuviera que identificar los objetivos más concretos, independientemente de la acomodación a la nueva normativa comunitaria, los objetivos que de alguna manera inspiran esta modificación de la LOT, yo identificaría tres, aunque solo dos de ellos en el foro que estamos hoy tienen una trascendencia significativa. El primero de ellos es tratar en lo posible de mejorar la competitividad empresarial dentro del sector transporte. El segundo de ellos, por acabar de acotar este primero, mejora de la competitividad en el sentido de que esta ley yo la entendería en gran medida, no solo ese es el tema que abarca, pero sí en gran medida una especie de estatuto profesional del transportista, de alguna manera, y luego tratar de explicarlo con más detalle, que fundamentalmente tiene un objetivo claro de profesionalización o de profundizar en la profesionalización de la actividad de transporte. Por tanto, mejora de la competitividad de nuestras empresas transportistas. Segundo, tratar de mejorar la eficacia del sector transportista, o si quieren, la eficacia del mercado de transporte, tanto en lo que es el ejercicio de la actividad empresarial del transportista o actividad económica del transportista, como en la atención a las necesidades de quienes demandan transporte. Y hay un tercer aspecto que les decía en este foro, no importa mucho, que es, de alguna forma, una revisión de todo el régimen de los servicios públicos de transporte de viajeros en orden también a introducir criterios de mayor transparencia. Decía yo, mejora de la competitividad empresarial, en base a dos, o yo creo que se apoya la modificación legal, en dos patas importantes o en dos objetivos más concretos. El primero de ellos es tratar de impulsar o de propiciar una mejora de la dimensión empresarial en el sector de transporte. Tenemos un sector muy atomizado en todos los sentidos. casi un 70% de nuestras empresas tienen menos de cinco vehículos, es decir, están en lo que pudiéramos llamar la gama de la microempresa o de la pequeñísima empresa. Si bien es cierto que no podemos dejarnos engañar por este dato, más del 50% de la flota de transporte está en poder de empresas de más de cinco vehículos, es decir, no es un sector exclusivamente de autónomos, pero sí tienen un peso probablemente superior al de la práctica totalidad de países de nuestro entorno, de países que integran la Unión Europea, y eso tiene consecuencias en cuanto a esa estructura tan atomizada de la oferta tiene consecuencias no necesariamente positivas o por lo menos entendemos que pesan más las negativas que las positivas en el funcionamiento del mercado. Por tanto, tratar de propiciar una mejora de la dimensión empresarial y ligado a ello tratar de mejorar el nivel de profesionalidad en el mercado o de las empresas transportistas. Cuando hablo de profesionalidad, no solo me estoy refiriendo a conductores mejor formados o más profesionales, sino que me estoy refiriendo a la totalidad de puestos de trabajo de las empresas de transporte, empezando quizá por el propio empresario. Seguramente, algunos de ustedes no es la primera vez que me oyen decir que probablemente supusiera una mejora del mercado de transportes si gran parte de los empresarios transportistas supieran un poquito menos de camiones y un poco más de gestión empresarial. Por tanto, tratar de impulsar una mejora del nivel de profesionalidad. Marcando una línea clara, hay una serie de condiciones que justifican o que garantizan que la persona que va a operar como empresario transportista reúne los requisitos adecuados para ello y, si no los reúne, no debe estar dentro del mercado. Ya no es tanto tengo autorización porque me la han dado, sino cumplo las condiciones para operar en el mercado y, en ese sentido, opero en el mercado o no las cumplo y, sencillamente, no debo entrar a competir en el mercado. Esto tiene una significación importante en algunos artículos muy concretos, principalmente el artículo 22 en su nueva redacción, en el que claramente se viene a decir únicamente puede realizar transporte en nombre propio quien tiene autorización de transporte, es decir, quien ha acreditado cumplir esos requisitos. Y, si únicamente puede realizar transporte en nombre propio quien tiene esa autorización, únicamente puede contratar transporte quien tiene esa autorización, es decir, solo contrata transporte en nombre propio quien puede hacer transporte en nombre propio. Y, en última instancia, solo puede facturar la realización de servicios de transporte, solo puede facturarla en nombre propio, quien puede contratar en nombre propio, que es quien puede realizar transporte en nombre propio, es decir, quien tiene autorización de transporte a su nombre. Lo mismo que todos, creo, entendemos a primer análisis del asunto, que por mucho que seamos accionistas de una clínica, no podemos dedicarnos a prestar servicios médicos a título personal, salvo que seamos médicos y tengamos el título a nuestro nombre, parece que no quedaba tan claro que el socio de una entidad societaria, llámese sociedad mercantil, llámese cooperativa, por el hecho de serlo, no puede operar en nombre propio en el mercado de transporte, salvo que él, personalmente, además, sea titular de autorización de transporte. ¿Qué medios, de alguna manera, establece la ley o qué criterios introduce para conseguir estos dos objetivos de mejora de la dimensión empresarial y mejora del nivel de profesionalidad o, en última instancia, empresas más eficaces, empresas más competitivas? Básicamente, son dos. El primero, un rigor mucho mayor en la exigencia de condiciones para acceder al mercado y en el control de esas condiciones y una racionalización del régimen sancionador que se aparezca, pues, a todo tipo de infracciones en materia de transporte. Mayor exigencia en los requisitos de acceso. En gran medida, esta mayor exigencia sí que se apoya en el reglamento comunitario 1071 del año 2009, es decir, una norma muy reciente y, como digo, de aplicación directa. Este reglamento revisaba todas las condiciones de acceso al mercado y la ley, la modificación de la ley, las viene a reproducir. Básicamente, las condiciones que, seguramente, ustedes conocen de acceso al mercado de transporte eran los tres pilares básicos de la Unión Europea, capacitación profesional, capacidad económica y honorabilidad. Estos requisitos se mantienen básicamente parecidos o aparentemente parecidos, pero se introducen modificaciones importantes. El primero es el de la capacitación profesional. Ustedes saben que toda empresa transportista debía tener entre las personas que la dirigían de manera efectiva y permanente alguien que tuviera esta capacitación profesional como transportista. Y esto tiene un cambio significativo. Primero, el requisito ahora ya se llama, esto es puramente formal, el requisito de competencia profesional, no de capacitación profesional, pero se centra en una mucho mayor profesionalización de quien aporta esta competencia o esta capacitación a la empresa. Aparece la figura nueva del gestor de transporte. Toda empresa de transporte debe tener en su plantilla o en sus órganos de dirección un gestor de transporte definido como tal. Y este gestor de transporte frente al tradicional capacitado presenta dos características notablemente, o una definición notablemente más nítida. Primero, porque las funciones que va a realizar en la empresa quedan mucho mejor definidas, ya se apunta en el reglamento comunitario que al menos esta persona debe verificar, debe aprobar, es el responsable de la asignación de servicios o la asignación de cargas y conductores a cada vehículo, es decir, un trabajo cotidiano en la empresa. Debe validar todas las operaciones contables básicas o la contabilidad básica de la empresa, se ocupa y es responsable de todas las operaciones de mantenimiento de la flota, es el responsable en última instancia de todas las cuestiones relacionadas con la seguridad en la empresa y en el ejercicio de su actividad. Como ven, en definitiva, y esto yo creo que seremos capaces de darle una plasmación mucho más concreta en el desarrollo reglamentario de la LOT, pero de alguna manera estamos hablando de un gerente, un gerente de la empresa, un gerente de la actividad de transporte. Por tanto, en el desarrollo reglamentario de la LOT es previsible que ya no se hable, como hasta la fecha, de requisitos tales como poderes de contratación en nombre de la empresa o poder de disposición sobre las principales cuentas bancarias. Esto, en última instancia, son decisiones de consejo de administración, del dueño de la empresa, etcétera. Mientras que el gestor de transporte fundamentalmente será el técnico de transporte de la empresa, el que dirige el día a día de la actividad de transporte en la empresa, aunque otro tipo de decisiones no le correspondan a él. Hay otro elemento significativo a tener en cuenta y es que también la ubicación profesional de esta persona dentro de la empresa parece que va a adquirir unos caracteres mucho más definidos en el sentido de una relación laboral dentro de la plantilla de la empresa, etcétera. Luego, de alguna manera, esa figura que hemos conocido durante años del alquiler de la capacitación queda totalmente fuera de la norma y, por tanto, estamos hablando de alguien que trabaja cotidianamente en la empresa, realizando tareas efectivas todos los días dentro de la empresa. Una última pincelada, aunque luego hablaré más de ella, es que este gestor liga su propia honorabilidad a la empresa. Determinadas infracciones, determinados delitos que pueden conllevar la pérdida de la honorabilidad de la empresa, habitualmente llevarán también la pérdida de honorabilidad del gestor de transporte de la empresa y, por tanto, su inhabilitación temporal o definitiva para actuar como gestor de cualquier empresa. El segundo elemento que tiene cambios de cierta trascendencia es el de capacidad económica o capacidad financiera. Aparentemente, este elemento de capacidad, en términos objetivos, se mantiene como hasta la fecha. Es decir, para que se considere que una empresa tiene capacidad financiera suficiente para operar en el mercado de transporte, debe tener un capital social de al menos 9.000 euros por el primer vehículo con el que opere, más 5.000 euros añadidos por cada vehículo añadido que tenga sobre el primero. Pero este reglamento comunitario y la modificación de la loto hacen lo que no hacía la directiva anterior y hasta la fecha no hacía nuestra regulación de transporte, que es definir, independientemente de este elemento puramente objetivo, que es que una empresa tenga capacidad financiera para operar en el mercado. Y expresamente se dice que cumple este requisito aquella empresa que es capaz de hacer frente de manera permanente a lo largo del ejercicio anual a sus obligaciones económicas. Y esto tiene una trascendencia significativa en un aspecto que ha sido muy discutido con el sector durante la elaboración de la norma, pero que al final yo creo que ha quedado definido de la manera más exacta, que claramente una empresa que se declara en concurso o que es declarada en concurso está declarando y reconociendo que no es capaz de hacer frente a sus obligaciones económicas. Luego, claramente está diciendo que no cumple el requisito legalmente exigido de capacidad financiera. Luego, en el ámbito del transporte, la declaración en concurso supone automáticamente la pérdida del requisito de capacidad financiera y automáticamente la pérdida de la autorización y, por tanto, esa empresa queda fuera de mercado. Otra cosa es que si esa empresa, pasado el tiempo, consigue el convenio concursal que sea y mediante acuerdos de quita, espera, lo que sea, vuelve a poder hacer frente normalmente a sus obligaciones económicas, podrá volver a solicitar una autorización de transporte y a operar en el mercado. Pero mientras se encuentre en esta situación de concurso, evidentemente queda fuera de mercado. Bien, es cierto que el requisito o que la figura o la institución del concurso precisamente trata de permitir que una empresa en dificultades económicas pueda continuar en el mercado tratando de resolver su problema, pero también es cierto que, a diferencia de la mayor parte de actividades económicas que se desarrollan en el mercado, a la actividad de transporte se le exige una capacidad económica inicial y durante toda su existencia. Luego, si tiene esta diferencia junto con las actividades financieras y muy pocas más, si tiene esta diferencia con el resto de actividades, es lógico que se traslade también a instituciones transversales como es la del concurso. Luego, un mucho mayor rigor en la exigencia de esta capacidad financiera. Tercer elemento, honorabilidad. Hasta ahora, el requisito de honorabilidad estaba en el papel, estaba en el BOE, pero muy pocas veces, por no decir yo creo que prácticamente ninguna, la administración ha declarado la pérdida de honorabilidad de un empresario transportista. Ahora, el tema se acentúa de manera importante en tanto en cuanto ya directamente la comisión de determinadas infracciones lleva aparejada sin necesidad de un expediente independiente, el propio expediente sancionador concluye en muchos casos o en determinados casos con la imposición de una sanción y la pérdida de honorabilidad de la empresa y de su gestor, que automáticamente quedan inhabilitados para actuar en el mercado de transporte. Hay una serie de infracciones que ya directamente vienen establecidas en normativa comunitaria y que, por tanto, no había más remedio que introducir. Son siempre infracciones de máxima gravedad que afectan fundamentalmente a la competencia entre empresas, todo aquello que sea el ejercicio de una competencia basado en el incumplimiento grave de tiempos de conducción y descanso, en el incumplimiento grave de las masas y dimensiones que pueden llevar los vehículos, en incumplimientos graves en relación con los requisitos exigidos para acceder al mercado, etcétera, conllevan la pérdida de la honorabilidad automática. La Unión Europea se habilitó en el reglamento o el reglamento habilitó a la comisión a establecer posibles nuevas infracciones que den lugar a la pérdida de la honorabilidad y la LOT, o esta modificación de la LOT, habilita al Gobierno para que, cuando se produzcan esa innovación por parte de la Unión Europea, las introduzca también en nuestro ordenamiento por norma reglamentaria. Luego, es posible que el índice de infracciones que dan lugar a la pérdida de la honorabilidad pues se amplíe hacia futuro. Les decía que tiene dos elementos de agravamiento este criterio de control de la honorabilidad. Uno, porque ya en muchos casos se va a producir de forma directa, sin necesidad de un expediente independiente. Otro, porque afecta también al gestor de transporte. En definitiva, la empresa transportista, si pierde la honorabilidad, le resulta relativamente fácil, con otro nombre, con otra personalidad jurídica, volver a reincorporarse al mercado de transporte. Creo que lo fundamental o el cambio principal que introduce la LOT es que esa persona física, el gestor, queda inhabilitado para hacer transporte y la empresa recuperará la honorabilidad poniendo otro gestor al frente de su actividad. Lo que pasa es que una empresa que haya quemado dos o tres gestores tiene muy difícil el continuar operando en el mercado. Por último, un elemento más que agrava esta honorabilidad o el control de esta honorabilidad es que ya el requisito se universaliza en el ámbito del mercado comunitario. Ya hay un único registro de honorabilidad que afecta a todos los países de la Unión Europea. De tal manera que la pérdida de la honorabilidad en un Estado miembro supone la pérdida de la honorabilidad en todo el territorio de la Unión Europea. No vale que dé inhabilitado en España, pero me voy a Portugal y sigo operando en el mercado a partir de ahí. Y otro elemento significativo, la honorabilidad. Una empresa española puede perder la honorabilidad no solo por la comisión de una infracción en España, sino por la comisión de una infracción en cualquier otro país de la Unión Europea. La imposición de una infracción muy grave de las características que dan lugar a la pérdida de honorabilidad en Italia, Bélgica o Polonia supone también para la empresa española la pérdida de la honorabilidad en todo el territorio y, consecuentemente, también en España. Junto a estos tres requisitos que eran los tradicionales, aparece un cuarto requisito nuevo, que es el requisito de establecimiento. Para que una empresa pueda operar en España, o con sede en España, o lo que es lo mismo, obtener una autorización española para hacer transporte, esa empresa tiene que estar establecida en España. De alguna manera, a niveles administrativos, aunque el mercado de la Unión Europea es único, la empresa que pretenda operar en dos países diferentes, central aquí, sucursal allí o cualquier otra forma mercantil, debe estar autorizada en cada uno de los dos países, con un establecimiento distinto en cada uno de los dos países, y a efectos de transporte interior, de transporte internacional y de transporte de cabotaje, uno y otro establecimiento son dos empresas radicalmente distintas. La empresa española no puede hacer transporte interior en España con los vehículos adscritos a su establecimiento portugués o a su establecimiento francés o a la inversa. En este sentido, el requisito de establecimiento se traduce en tres exigencias para la empresa. La empresa transportista que pretenda obtener una autorización española, autorización de transporte interior o una licencia comunitaria otorgada por el Estado español, esta empresa debe tener su domicilio o un domicilio social en España con unos locales identificados donde está toda su documentación relativa a la actividad de transporte que realiza aquí a disposición del control de la administración española. Evidentemente, este local, cuando se trata de un empresario autónomo, puede ser su propio domicilio particular, pero, en cualquier caso, la administración debe conocer un domicilio donde se puede dirigir a esa empresa recabando datos o para examinar su documentación. De tal manera que el cambio de domicilio por una empresa transportista ya no es baladí, ya no es una infracción leve como era hasta ahora. Si la administración dirige un requerimiento a la dirección que esa empresa transportista tiene en el registro y resulta que allí esta empresa es desconocida o no se recibe el requerimiento, automáticamente se entiende que esa empresa ya no tiene establecimiento en España, es una infracción muy grave y se suspenderá la validez de su autorización de transporte. Tener, pues, este domicilio en España, segundo elemento, tener el número de vehículos matriculados en España que reglamentariamente se determine. Es decir, queda claro que una empresa bajo el amparo de una autorización española solo puede operar con vehículos matriculados en España. Podrán ser en propiedad, podrán ser alquilados, etc., pero matriculados en España. Si tiene, como les comentaba, una sucursal, digamos, en Francia, los vehículos de esa sucursal francesa que debe estar autorizada por el Estado francés podrán entrar a España a hacer un transporte internacional o a hacer un transporte de cabotaje, pero ninguna, en ningún caso, operar para la realización de transporte interior bajo el amparo de la empresa española o autorizada en España. Tercer elemento que integra este requisito de establecimiento. Dice por primera vez la normativa comunitaria y traduce la lot o transpone la lot que la empresa, además de todo eso, debe contar con las instalaciones y el equipamiento administrativo y técnico necesario para realizar la actividad de transporte. Por primera vez la normativa ya dice, porque recuerden que el elemento anterior del establecimiento era tener vehículos, es decir, que por primera vez la ley ya dice para ser transportista no basta con tener camiones, para ser transportista hace falta otra serie de equipamiento que permiten prestar ese servicio adecuadamente. Lo que de alguna manera hemos venido a lo largo del tiempo tratando de introducir en la filosofía de nuestras empresas es el camión no hace al transportista. No soy transportista porque tengo camiones, tengo camiones porque soy transportista. En definitiva, la empresa transportista es la que logra convertir en una actividad lucrativa el coger cosas que están en un sitio y llevarla a otro, utilizando los medios y técnicas empresariales y materiales adecuados para ello. ¿Cuál vaya a ser este equipamiento que se exija a las empresas transportistas? Pues ya veremos cuál es el tratamiento que se le da reglamentariamente. Lo que sí avanza ya la ley y es tan elemental en el siglo XXI que no podía ser de otra manera, es que toda empresa deberá al menos contar con los medios informáticos que le permitan contratar y documentar a distancia el contrato de transporte. Es decir, que le permitan no solo efectuar el contrato sino emitir a distancia una carta de porte y el resto de la documentación si es que ello fuera lo adecuado según le pide a su cliente. Luego, si quieren, puedo, si hay un momento de debate, tratar de explicar un poco más en detalle alguno de estos temas. Racionalización del régimen sancionador básicamente lo que se ha hecho ha sido reestudiar todas las infracciones y sanciones que contenía la LOT para tratar de mantener el máximo rigor. Teníamos un nivel sancionador alto respecto a la media europea, multas caras. Se ha tratado de revisar eso manteniendo un máximo nivel sancionador para aquellas infracciones muy graves que afectan de manera importante al funcionamiento del mercado. a la libre competencia, a la competencia equilibrada y en el resto de infracciones se ha tratado en lo posible de racionalizar de alguna manera las cuantías de las sanciones. Por término medio, la cuantía de las sanciones previstas en la LOT se ha reducido en un 30%, término medio. En el caso de algunas de las infracciones más frecuentes, como son los incumplimientos de tiempo de conducción y descanso, cuando no tienen una gravedad extrema, se llega en algunos casos a reducciones de la cuantía sancionadora del 60% y del 60 y tantos por ciento. Por último, se amplía el descuento en la cuantía sancionadora cuando se produce pronto pago por parte de la empresa, de tal manera que si una empresa, cuando se le notifica la infracción sin hacer alegaciones, acude a pagarla en el plazo de 30 días desde esta notificación, tiene sobre esa cuantía ya de alguna manera deflactada que les decía, tendría un descuento del 30% sobre la cuantía notificada. El segundo tema que yo les decía trascendente filosóficamente en el tema o en la modificación de la LOT es un intento de propiciar una mejora de la eficacia empresarial. Entendida mejora sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, mejora de la eficacia empresarial, cómo ampliar la capacidad de autogestión de la empresa. Es decir, que la empresa esté menos pendiente o tenga que estar o no necesite estar tan pendiente de lo que dice el boletín para poder atender a la demanda de su cliente. Yo entiendo que el legislador ha sido consciente de que la demanda de transporte cambia en el tiempo, las características de la demanda y, sobre todo, que esa demanda cada vez es más compleja y que el cliente, por su propia situación en el mercado, tiende a pedir productos no solo más complejos, sino productos diferentes a lo largo del tiempo. Por tanto, es importante una ampliación de la capacidad de autogestión de las empresas o de su capacidad para adaptarse a la demanda. Ello, en base, yo entiendo, a tres elementos fundamentales a los que nuevamente vendría a añadirse como cuarto, si quieren, aunque ya, de alguna forma, me he referido a él, una mejora de la profesionalidad en el ámbito empresarial. Básicamente, en base a tres ideas, en lo posible, reducción o eliminación de barreras operativas en el mercado, reducción de cargas administrativas en tercer lugar y una actualización y refuerzo de determinadas herramientas mercantiles que, de alguna manera, aumenten la transparencia del mercado y la seguridad jurídica de quienes contratan transporte. Eliminación de barreras operativas en el mercado. La primera y quizá más significativa es que, en la práctica, quitando un pequeño segmento de actividad, ya hay una única autorización de transporte. Todo el que cumple los requisitos que hemos señalado obtiene la autorización de transporte que le permite operar con vehículos pesados, operar con vehículos ligeros y, por descontado, operar en todo el ámbito territorial del país. Se hace una única distinción. Poco a poco, la normativa comunitaria misma ha ido abandonando el criterio de distinción entre vehículo ligero y vehículo pesado para marcar la raya en otro sitio. La empresa que opera con vehículos que no superan las tres toneladas y media de masa máxima autorizada, identificándolo básicamente con que esto es distribución en ámbitos reducidos, urbano, metropolitano, etcétera. Y otra cosa es el transporte que es lo que se realiza con vehículos ya de mayor entidad, con vehículos que superan las tres toneladas y media de masa máxima autorizada. Piensen mucho a que ustedes, no se lo tengo que explicar, un vehículo que no supera las tres toneladas y media de masa máxima autorizada tiene una carga útil de 1.500 kilos, es decir, poco más de lo que tiene un vehículo de turismo, con lo cual, pues realmente no se, o la ley se plantea que quizá los mismos requisitos para hacer distribución con este tipo de vehículos no son los adecuados para otro tipo de actividad. Por tanto, para operar con vehículos de más de tres toneladas y media, la autorización es única, se exigen todos los requisitos que he señalado y, por tanto, será la empresa en función de la demanda que reciba o de su visión económica de su actividad quien decida si solo tiene una flota de vehículos muy grandes, solo de pequeños o mixta con vehículos más pesados y menos pesados. Queda, por tanto, un único segmento con una autorización diferenciada que es aquella empresa que opera exclusivamente con vehículos que no superan las tres toneladas y media de masa máxima autorizada que, en principio, se le exigen los mismos requisitos que a las demás salvo el de competencia profesional y el de capacidad financiera que no se le van a exigir porque la entidad de estas empresas y la entidad de su negocio se ha entendido que no justificaban el cumplimiento de requisitos tan riguros. Es cierto que ahora se están implementando una serie de normas transversales que pretenden introducir una mayor liberalización de la economía española y que algunas de ellas podrían afectar una de las que lo comentaba Eduardo en su intervención una de las que podrían afectar en este sentido es la ley de garantía de unidad de mercado en el sentido de que en principio reserva la figura de la autorización administrativa solo para actividades que tengan una incidencia en la seguridad ciudadana en el medioambiente etcétera o cuando lo exija una norma comunitaria la norma comunitaria en nuestro caso si exige la autorización para operar con vehículos de más de tres toneladas y media no por debajo pero prevé que los Estados miembros no obstante puedan ampliar esta exigencia de autorización para vehículos de inferior masa máxima autorizada en principio el ministerio de fomento entiende que no tendría por qué haber ninguna modificación sobre el régimen que ha establecido la lot en este en este sentido pero bueno estamos hablando todavía de una ley la de garantía de unidad de mercado que aún está hoy se cerraba creo si no ha habido nueva ampliación hoy se cerraba el plazo de enmiendas en el congreso es un proyecto de ley todavía vamos a esperar a ver cómo acaba esta ley y después veremos si hay algún pero en principio el ministerio de fomento entiende que no va a haber cambios en este sentido ya veremos otro elemento significativo opera en el ámbito de la intermediación del transporte dos elementos significativos ya no hace falta una autorización para realizar una actividad auxiliar o complementaria al transporte me estoy refiriendo a la actividad que desarrollan transitarios operadores logísticos almacenistas distribuidores etcétera como tal no necesita una autorización sólo es precisa la autorización si esa empresa dentro del conjunto de actividades que desarrolle va a intermediar en la contratación de transporte luego la autorización de operador de transporte permanece pero sólo la necesitan aquellas empresas que en el conjunto de sus actividades vayan a intermediar en la contratación de transporte eso ya de principio supone una cierta flexibilización de la situación y a ello se añade que aquella empresa que siendo transportista es decir teniendo autorización de transporte cumpla simultáneamente los requisitos exigidos para obtener la autorización de operador de transporte prácticamente los requisitos son idénticos no necesitaría tener dos autorizaciones sino que una única autorización le permitiría ejercer simultáneamente tanto la actividad de transporte como la intermediación en la actividad de transporte un segundo tema en el que me detendría un minuto es el de reducción de cargas administrativas aquí se prevé una reducción aunque ya se introducen algunas aquí se prevé una reducción de cargas administrativas importante y que además entiendo que va a tener una consecuencia inmediata en la seguridad jurídica de todos los que contratan en el sector del transporte hay un cambio significativo en el registro general de transportistas ahora se llama registro de empresas registro de empresas y actividades de transporte en el que estarán registradas todas las empresas que realizan cualquier actividad sujeta a autorización o que requiere cualquier otro título habilitante otorgado por la administración de transporte me estoy refiriendo no sólo a la autorización de transporte o de operador de transporte sino las personas que hayan obtenido el certificado de competencia profesional es decir gestores de transporte las personas que sean consejeros de seguridad en tema de mercancías peligrosas los conductores que hayan obtenido el CAP el certificado de actitud profesional etcétera y toda la parte de este registro que se alimenta de manera automática cada vez que cualquiera de las comunidades autónomas o el propio estado otorga un título habilitante el simple hecho de otorgarlo ya queda registrado en el registro luego tiene una actualización inmediata toda la parte de títulos habilitantes se le da una publicidad plena en la ley es decir que cualquier persona tenga o no interés es decir la pura curiosidad vale también cualquier persona que quiera saber si otra empresa u otra persona física tiene uno de estos títulos puede entrar directamente a la aplicación informática en la página web del ministerio y comprobar si esta persona tiene la autorización luego ya hay una garantía absoluta de que la persona con quien contrato es transportista autorizado y si no está allí es que no lo es o que la persona que contrato como conductor tiene el capa al día y si no aparece así es que no lo tiene luego de alguna manera esto supone como les decía una garantía jurídica inmediata para quien contrata transporte unido también a una reducción de cargas administrativas puesto que a medio o largo plazo es previsible que incluso desaparezca la tarjeta de transporte como documento si tanto la inspección y las fuerzas de vigilancia en carretera como cualquier interesado incluidos los clientes del transportista pueden acceder al registro por internet y mirarlo pues realmente no añade nada el cartoncito que tenga eso va a suponer una reducción de cargas y de tasas administrativas importante para las empresas en segundo lugar puesto que las empresas transportistas hemos dicho que quedan obligadas a contar con medios electrónicos que les permitan contratar y documentar el contrato de transporte a distancia lo normal es que ya utilicen estos medios para todo luego a partir del año en el año 2016 con ocasión del visado del año 2016 todas las empresas transportistas del país tendrán que acreditar que ya cuentan con estos medios y consecuentemente a partir del 2017 será obligatorio que cualquier relación de una empresa transportista con la administración se produzca a través de medios electrónicos de alguna forma salvo circunstancias excepcionales se cierran los mostradores desde solicitud de autorizaciones a comunicación de expedientes sancionadores a cualquier otra gestión administrativa se realizará por vía telemática desde el propio domicilio de la empresa lo que lleva además otra consecuencia el visado bienal que tienen que hacer las empresas para mantener en vigor sus autorizaciones a partir de este año 2017 ya se realizará de oficio por la administración es decir la administración de transporte puesto que el registro va a estar interconectado con todos los demás registros públicos necesarios para ello hacienda seguridad social registro mercantil etcétera podrá comprobar de oficio si una empresa sigue cumpliendo todos los requisitos que justificaron el otorgamiento de la autorización luego ya no es preocupación de la empresa pasar cada dos años avisar su autorización su preocupación es mantener el cumplimiento de los requisitos que se le pidieron pero será la administración de oficio que lo compruebe por tanto sin tasa sin necesidad de desplazar a nadie ni gestoría ni empleado de la empresa avisar y únicamente en el caso de que se detecte alguna anomalía en el cumplimiento de estos requisitos se oficiaría a la empresa para que acredite de otra manera el cumplimiento del requisito en cuanto a los temas mercantiles yo creo que hay dos filosóficos pero fundamental desde mi punto de vista que los diga la ley hasta ahora no lo decía la lot originalmente en el año 87 y aunque luego reglamentariamente se habían cerrado de alguna manera estas posibilidades la lot inicialmente y todavía en su texto preveía la posibilidad de que la administración estableciera tarifas oficiales obligatorias o no y tuviera una determinada intervención en los precios del sector transporte ahora ya expresamente en su texto articulado declara la libertad de precios como principio que rige absolutamente el mercado de transporte y la libertad de contratación es decir la decisión de si usted contrata o no contrata en qué condiciones y a qué precio es una decisión empresarial en la que la administración ni ahora ni más adelante va a decir ya ninguna cosa y es importante que esa declaración en un sector muy acostumbrado al intervencionismo administrativo se haga de manera expresa otro elemento significativo en este sentido es y ya lo comentaba también Eduardo en su intervención otro elemento significativo es la ampliación del ámbito de sometimiento presunto a las juntas arbitrales que hasta ahora estaba en 6.000 euros se amplía a 15.000 euros más de duplicarse y probablemente en el futuro todavía sería razonable ir actualizando esta cuantía lo que pasa es que aquí ha impierado también un criterio de prudencia no en el sentido de evitar el riesgo de que las juntas arbitrales mueran de éxito es decir la verdad es que están teniendo una actuación muy eficaz cada vez son más los temas que le llegan y cada vez son más las empresas que se someten a la junta arbitral voluntariamente incluso por encima de estas cuantías el que ahora por una ampliación enorme de los litigios o de las reclamaciones que podían llegar a las juntas las de alguna manera las congestionase y dificultase su actuación podría ser pues un elemento peligroso una de las ventajas de las juntas es su gratuidad y la rapidez con la que alcanzan sus laudos si se vieran colapsadas podríamos tener un problema pero vamos es un crecimiento importante por último está el tema de la acción directa no voy a entrar a tratar ese tema porque luego el profesor en Paranza se lo va a explicar con mucho más conocimiento de causa y un análisis mucho más fino que el mío únicamente en la línea que se planteaba en la introducción de la jornada yo creo que más que un efecto directo sobre el día a día de las de las empresas probablemente si lo tenga en el sentido de estructuración de la contratación de transporte creo que sobre todo es una llamada de atención hacia las empresas mire con quien contrata quiero decir usted también sobre todo dirigida al cargador y al intermediario usted también es responsable de lo que pasa al final con el transportista que ha acarreado su mercancía y en ese sentido puede contribuir de manera beneficiosa a que se acorten las larguísimas cadenas de subcontratación que tenemos en el mercado o la opacidad que le da al mercado el hecho de que quien transporta la mercancía sea el quinto o el cuarto eslabón desde que la mercancía estaba en el lugar del que debía salir para ser transportada no sé si he sido excesivamente prolijo o excesivamente conceptual en cualquier caso les agradezco su atención y quedo a su disposición pues para cualquier cosa que quieran ampliación o aclaración muchísimas gracias muchísimas gracias Emilio yo creo que has hecho un barrido estupendo por toda la ley había un tema que yo no había destacado y que sí que era interesante para nosotros al menos en lo estético que es la introducción de la definición de la figura del operador logístico que siempre ha sido uno de los caballos de batalla de lógica en su momento y de uno ahora entre otras cosas pues por reconocer algo que en el mercado existe y que debe trascender esas antiguas definiciones de almacenista distribuidor o de actividades auxiliares del transporte cuando nosotros entendemos que es otra cosa diferente en todo caso podemos abrir ahora un turno de preguntas para Emilio ahora aparte del texto refundido de la lot que mencionabas entiendo que también está el asunto del reglamento cuáles son los siguientes pasos para que esto empiece a tomar carta de naturaleza y afectarnos de verdad en nuestras vidas bueno la lot ya la modificación de la lot ya entró en vigor el pasado 25 de julio por tanto hay muchos temas que ya directamente son de aplicación por ejemplo hoy día ya es posible pedir una autorización una empresa que vaya a operar exclusivamente con vehículos de hasta 3 toneladas y media de masa máxima este ya puede pedir una autorización sin que nadie le exija para otorgársela ni tener gestor de transporte ni unas determinadas condiciones de capacidad financiera o por ejemplo todas las infracciones ya se han acomodado todas las sanciones ya están acomodadas a lo que dice la lot incluso aquellos expedientes que estaban ya iniciados la sanción que al final se aparejará será la que establece actualmente la lot siempre que sea más beneficiosa que la que hasta ahora se venía exigiendo por tanto hay una serie de cuestiones que ya son de aplicación directa otras van a requerir una acomodación importante todo el tema de gestor de transporte requiere todavía un perfil o una definición mucho mayor esto habrá de incorporarse al reglamento de la lot y toda otra serie de cuestiones como es el tema de honorabilidad porque si la lot ya establece determinadas infracciones que conllevan la pérdida del requisito habrá otros temas relacionados con la imposición de determinadas condenas o sanciones en el ámbito penal delitos fundamentalmente que también conlleven la pérdida de la honorabilidad yo les hablaba antes del concurso el concurso afectará a la capacidad económica o a la capacidad financiera pero una insolvencia culpable probablemente también pudiera dar lugar o es razonable que nos planteemos si debe dar lugar a la pérdida de la honorabilidad de esa empresa luego el reglamento es un tema fundamental les decía que nosotros estamos nosotros ministerio de fomento estamos empezando ya a trabajar en un análisis de ese tema quisiéramos contar sin perjuicio de que como siempre estamos abiertos a cualquier input que nos pueda llegar por parte del sector en cualquier momento voy a decir que estamos abiertos a mantener reuniones y conversaciones ya mismo pero en cualquier caso si quisiéramos tener un primer esquema de lo que pueda ser el futuro reglamento pues a más tardar hacia principios del año que viene para en ese momento ya si abrir un diálogo intenso con el sector tratando de llegar hacia el verano con un texto que nos permitiera empezar una tramitación ya formal en el ámbito administrativo sin perjuicio de eso les decía que hay algún retoque que tendremos que arbitrar por vía de orden ministerial porque no no necesita un desarrollo reglamentario previo como es el de alguno de los requisitos para la obtención de las autorizaciones básicamente el cambio que supone el nuevo concepto de autorización única en el sentido de que solo quedarán dos categorías de autorizaciones la autorización que habilita para realizar transporte sin ningún tipo de limitaciones que sería la única a la que habría que incluir todas las empresas que hoy día operan con vehículos pesados pero también todas las que operan con vehículos ligeros que superen las tres toneladas y media y una autorización que se llame como se llame será una autorización limitada para el ejercicio de la actividad exclusivamente con vehículos de hasta tres toneladas y media y esto habrá que plasmarlo pues en autorizaciones diferentes con el correspondiente canje de autorizaciones etcétera por tanto sí que hay hay algún tema que se adelantará hay otro tema importante que supone un reto para las empresas transportistas pero también un reto para la propia administración todo el sistema de comunicación telemática para cualquier gestión supone llegar al 2016 las empresas con capacidad no es gran cosa en definitiva estamos hablando de tener un PCI conexión a internet y una firma electrónica que hoy día suena a poco pero bueno si ustedes conocen el sector todavía una parte de nuestros empresarios le suena a cosa de ingeniería aeroespacial pero también es un reto para las administraciones hablo del conjunto de administraciones 17 comunidades autónomas más ministerio de fomento que tendrán que tener habilitados canales para recibir toda esa serie de solicitudes informaciones etcétera por vía telemática y sobre todo requiere llegar al año 2017 con una capacidad de la administración de poder hacer ese visado es decir tener una conexión segura y eficaz con el registro mercantil y otra serie de registros con los que hasta ahora no se había pronunciado esa conexión que permita un visado y un control del sector estrictamente telemático Soy Mariano Sánchez presidente de la Federación del TASI Has hablado de la ley de garantía de unidad de mercado y en la exposición de motivos de la ley establece que aunque la directiva deja al margen al transporte se ve una intencionalidad por parte del gobierno de incluir al transporte aunque la directiva de la comunidad económica europea establece en el párrafo 2 que queda al margen ¿cómo se puede compatibilizar que el gobierno trate de incluir dentro de la ley de unidad de garantía del mercado unidad de mercado al transporte y por otro lado mantener los requisitos que tú nos has planteado sobre la la residencia de las empresas dentro del Estado español la obligatoriedad ¿cómo es compatible lo uno y su contrario? si la ley de unidad de mercado establece que el gobierno tiene la intención de aplicarle aunque la directiva le eximila el transporte ¿cómo se puede mantener una cosa y lo contrario? gracias vamos a ver me está preguntando yo realmente de lo que de lo que sé es de normativa de transporte no sobre todo la normativa que proyecta el gobierno pero en la medida de lo que conozco sí que le puedo contestar básicamente entiendo que la ley de garantía de unidad de mercado pretende dos cosas poner un cierto orden lógico o una cierta lógica en el conjunto de la actuación administrativa dentro del país en relación con la exigencia de requisitos previos para ejercer una actividad y la propia ley reconoce que hay actividades que deberán seguir sujetas a autorización y otras no pero las que sigan sujetas a autorización no por ello quedan al margen de esta ley de garantía de unidad de mercado en segundo lugar trata en lo posible de evitar barreras territoriales como consecuencia de la exigencia o de la existencia de normativas distintas en cada ámbito territorial de nuestro país en términos comprensibles la normativa de cada comunidad autónoma debería suponer en el menor grado posible o no debería suponer casi nunca barreras territoriales para el ejercicio de actividades económicas no obstante también la ley de garantía de unidad de mercado prevé determinados supuestos en que por tratarse de actividades ligadas a una determinada infraestructura territorial o porque son un servicio público muy concreto o porque no sé que puedan continuar ligadas al territorio y por tanto sujetas a restricciones de ámbito territorial con carácter general entiendo que en la mayor parte de las actividades de transporte además tan recientemente reguladas de nuevo cuño por una ley yo entiendo que no se van a ver afectadas no obstante en algún caso puede suponer algo tan sencillo o tan de trascendencia relativa como que si desapareciera la exigencia de autorización no obstante continuarían siendo exigibles las condiciones de operación en el mercado y simplemente la autorización sería sustituida por una declaración responsable de la empresa que podría después de hacer esa declaración ante la administración iniciar sin mayor comprobación la actividad pero no obstante cometería una infracción cada día que incumpliera uno de los requisitos exigidos sin perjuicio de eso ya que concretamente usted se dedica a la actividad de taxi puesto que esa sí es una actividad que parece haber entendido el legislador muy directamente relacionada con el ámbito territorial de la administración que da la licencia así como otras actividades próximas a esa que pudieran de alguna manera afectar al ejercicio de la actividad del taxi una enmienda que yo creo que a estas horas debe estar ya presentada una enmienda a la ley garantiza mediante una inserción en la exposición de motivos que las actividades de taxi de arrendamiento de vehículos con conductor quedan en todo caso incluidas dentro de esas actividades para las que se va a exigir una autorización y es posible la existencia de limitaciones territoriales en el ejercicio de su actividad la conexión que tiene ahora mismo el registro de empresas de transporte tanto con los registros de la agencia tributaria como con la seguridad social ya es absolutamente eficaz como con los registros de tráfico que nos permiten saber en todo momento cuál es la flota que tiene una empresa o quién es el titular de un determinado vehículo realmente para un control eficiente de autorizaciones la única conexión que quizá faltaba es con el registro mercantil que permitirá saber cuál es el capital social de la empresa quién es su representante cuáles son las participaciones en ese capital etcétera estamos ya trabajando con el ministerio de justicia en ese sentido también trabajamos con ya directamente con el registro del ministerio de justicia en términos de solvencia económica o concursal con lo cual el plazo que nos da la ley para eso y creemos que lo vamos a cumplir sin dificultad ninguna es de un año desde entrada en vigor de la lot luego deberíamos llegar al 25 de julio de 2014 con ese registro plenamente operativo y por tanto abierto a la consulta de cualquier de cualquier empresa la idea es que el registro más que una pura estadística de autorizaciones de conocimiento de las habilitaciones que una empresa o una persona por decirlo de otra manera que una persona jurídica o una persona física tiene en el ámbito del transporte claramente si va a haber un reflejo registral de la empresa que puede intermediar sea porque tiene una autorización de operador de transporte sea porque es un transportista que además cumple los requisitos para intermediar en el mercado si habrá un censo por decirlo de alguna manera de operadores de transporte vamos a ver nadie nunca desde que se aprobó la lot en el año 87 puede contratar transporte si no tiene a nombre propio una autorización de transporte o de operador de transporte lo que hace ahora la norma es clarificar más eso y prever las consecuencias de la contratación por parte de quien no es transportista la situación de las cooperativas realmente lo que hace la lot es flexibilizar enormemente las posibilidades de actuación de una cooperativa de transportistas o de los socios cooperativistas en el mercado de transporte hasta ahora la lot o hasta esta modificación la lot siendo un poco un reflejo de la legislación general en materia de cooperativas establecía dos clases de cooperativas una la cooperativa de transportistas que no podía ser nunca titular de autorización de transporte mientras que sus socios sí y otra la cooperativa de trabajo asociado que siempre tenía que ser titular de una autorización de transportes y sin embargo se prohibía taxativamente que sus socios pudieran ser titulares de autorización de transporte lo mismo que no hay impedimento ninguno para que los socios de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada que sea titular de autorización de transporte no hay limitación para que sus socios a su vez puedan ser transportistas a título particular y tengan autorización pues eso se ha trasladado también al ámbito de la cooperativa se ha normalizado la situación de las cooperativas sea cual fuere su denominación sean cuales fueran sus estatutos con la situación de cualquier otra persona jurídica que opera en el mercado si la cooperativa se apellide como se apellide cumple los requisitos para obtener una autorización de transporte puede obtenerla y operar como transportista en nombre propio si los socios de una cooperativa sea cual sea el apellido de esa cooperativa cumplen los requisitos a título personal para obtener la autorización pueden operar en el mercado de transporte a título particular lo que se dice no para las cooperativas sino en general nadie que no tenga una autorización en nombre propio puede hacer transporte en nombre propio ni contratar en nombre propio ni facturar servicios de transporte en nombre propio por tanto consecuencias de esto pues entiendo que en la mayor parte de los casos entiendo que neutras el socio de una cooperativa que tenga autorización de transporte nada cambia para él y el que no la tenga tampoco cambia nada para él no puede hacer transporte en nombre propio si es la pregunta que me hacía aquel socio de una cooperativa que ya era hasta esta fecha o con anterioridad titular de una autorización de transporte siempre ha podido facturar y nada cambia para él muy bien pues yo creo que hemos podido aprovechar la presencia de Emilio para hacerle estas preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias por todas las explicaciones un aplauso para él